¿Qué será los poblanos cuando no es oposición real ni una alternancia en el poder? Hay operadores partidistas que dieron de alta en la nómina del actual Ayuntamiento de Puebla sin desempeñar las labores para las cuales se contrataron y más bien estuvieron haciendo campaña a favor de Augusta y Marcos con uso de recursos públicos. Nos quisieron robar la elección de la manera más burda y no lo vamos a permitir porque sabemos que el triunfo es nuestro, el derecho y la razón nos asiste por lo que estamos preparados para ir a una segunda vuelta incluso en la que se dé certeza al resultado. Es tiempo de fortalecernos como equipo. Ganamos contundentemente el interior del Estado y nuestra voz se debe hacer valer. Gracias a todas las personas que nos apoyaron en este proceso. Defenderemos su voto hasta el final.